No es lo mismo ser borracho que cantinero. Soy Fernando Belaunzarán. En 2006, el candidato Andrés Manuel López Obrador acuñó la frase cállate chachalaca para demandarle a Vicente Fox que dejara de opinar sobre los comicios. El tribunal aceptó que los comentarios del presidente fueron una intromisión indebida y en 2007 se estableció en la Constitución la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante las campañas, salvo para informar sobre educación, salud y protección civil. Pero ahora López Obrador, ya como presidente, quiere hacer aquello que no aceptaba como opositor violando la legislación que él mismo promovió. Pretende que sus conferencias se transmitan íntegras durante todo el proceso electoral del presente año, no obstante que en 2019 y 2020 la autoridad ordenó suspender su transmisión en los estados con elecciones. De hecho, Canal 11 y Canal 14 fueron multados por no acatar. Las mañaneras son un mecanismo de comunicación, pero no de rendición de cuentas. Presume logros con sus otros datos, ataca con infamias opositores, lo mismo que a medios intelectuales y periodistas. Abundan los paleros que hacen preguntas a modo y cuando algún reportero o reportera seria llega a tomar la palabra, el presidente responde lo que quiere. Ahí vemos al mandatario alabándose a sí mismo, recurriendo a la demagogia, acusando sin pruebas, mintiendo y desinformando. El investigador Luis Estrada contabilizó 42.599 afirmaciones no verdaderas al 31 de diciembre de 2020, un promedio de 80 por conferencia. Pero el mayor problema no es que el mandatario atente contra la equidad de las contiendas, haciendo propaganda a favor de su gobierno y en contra de la oposición para beneficiar a su partido, sino que desde su alto cargo arremeta contra el árbitro que busca hacer valer la constitución y los criterios establecidos. López Obrador va contra todos los órganos autónomos para someterlos o desaparecerlos. Quiere todo el poder. Por eso le estorba la democracia. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.